En la cuestión de contagios y de reacción por la vacuna que se aplicaron los maestros el día de ayer, y bueno, se han dado infinidad de licencias médicas, nada más en la región de Celaya se han dado más de 600 incapacidades a nivel estatal y a nivel nacional. Yo creo que un 80% de maestros del personal educativo.